Son las 11.07, estamos con Semilla Bucciarelli. Bucciarelli. Tiene que ser así, Bucciarelli, ¿no? Bucciarelli, Bucciarelli. Bucciarelli junto con Sergio Daui, que a vos, el Sergio te lo sacaron hace años, me parece ya. Sí, sí, que quedó el Daui, de sí. Viste, Sergio Daui. ¿Quién? Daui. ¡Ah! Así es. Claro, el que sopla. Habrá empezado así. Sí, sí. Habrá empezado como el que sopla la vida. ¿Qué hacen muchachos juntos? Ayer tocaron, ¿no? Ayer tocamos. Banfield. Que en realidad toca él, él es el que transpira, yo estoy sentado moviendo la mano nada más. Y estuvimos en un teatro de Loma de Zamora, muy lindo. ¿Cómo se llama el teatro? Es bueno, en la municipalidad. Ya les digo, en el teatro del municipio de Banfield, así se llama, teatro del municipio de Banfield. Muy lindo teatro. Un gran esfuerzo de nombre tuvieron. Sí. No, no, tiene un nombre, lo que pasa no lo pusimos, pero tiene un gran bautizado de alguna manera. Será, el cinco de Banfield le habrán puesto algo así. No, no es así. El espectáculo es Semidaui. No, la agrupación se llama Semidaui y el espectáculo se llama Ambos a la Vez. Entonces, ambos a la vez tratamos de ser uno solo, mientras él va con su tableta digital dibujando y eso se proyecta en las pantallas. Y sobre mí, que tengo un mameluco blanco y soy pantalla. Entonces, armamos ahí un... Ahí se ve en la pantalla. Sí, sí, estamos viendo en este momento para aquellos que... Entonces, armamos ahí una pastayuta en donde vamos jugando y vamos armando temas. Le llamamos, en realidad, cuadros sonoros. En donde, en muchos casos, yo voy sonorizando los cuadros de él y en otros, él va dibujando temas míos. Y esto está un poco sostenido en lo musical, el saxo a través de procesadores y de luperas. Entonces, hay muchas situaciones en donde hago capas con las luperas e improviso arriba. Claro, tiene mucha improvisación, ¿no? De juego. Pero te veo, digamos, de alguna forma, te veo solo sobre el escenario, por lo cual entiendo que usarás muchas secuencias, por lo que estoy escuchando de fondo. Y eso no te condiciona un poco, no es lo que tocas vos como saxofonista, pero estás dentro de una tonalidad de secuencias y un registro de secuencias que vas respetando. Sí, bueno, son 15 cuadros sonoros que tenemos en la hora y ahí vamos mechando entre algunas bases ya grabadas en estudio, en donde las voy completando con el saxo y los procesadores, en donde esos sí tienen movimientos armónicos, tienen una estructura más de tema. Y hay otros que son más bien improvisaciones y que vamos así dándonos incentivos uno al otro, ¿no? Entonces también hay como una suerte de entrega con el cuerpo, ¿viste? Es más, también hago un medio de actor. Claro, me estaba riendo para aquellos que estaban escuchando por esa cosa vieja llamada radio. Y claro, pero nosotros lo estamos viendo. Es muy loco porque parece que hay un juego entre, bueno, semillas desde algún lado, en donde jugás un poco a taparlo a él, por lo menos lo que estamos viendo ahora, y él al estar todo de blanco, llegás a taparlo. Claro, es parte de la pantalla. Claro, veo que vas cambiando, es como si tuvieses un super paint para aquellos que usan solamente Windows, y vas cambiando, vas tomando colores. Sí, yo laburo con el Photoshop, y trabajo para que no se vea, a veces no se ve nada, que es una compu, ¿no? No, no, claro, usás el Photoshop. Usás solo el desktop del Photoshop. Claro, que se te pone todo en color. Entonces trabajo con un cuadro mío de fondo, que tiene muchos colores, y una capa. Entonces trabajo, empiezo a trabajar con blanco, con él, y cuando quiero color, para no sacar el menú de color, borro. Entonces hago una línea, bueno, entonces me salen un montón de colores del cuadro. Y ahí ya tomo con la herramienta de... Tomás con el chupete. Claro, entonces yo transformo el color que quieras, ¿no? Ahora, viendo un poco de afuera, es bastante digital la propuesta nuestra, ¿no? Es digital. Es, tiene un color bastante 0-1, 0-1, 0-1. Salvo el color del cuadro, que también está digitalizado, pero es la parte análoga digitalizada. Porque durante el show, hay momentos que Semilla va despintando, y aparece un cuadro que está en el fondo, que es un cuadro hecho en tela, y al final terminamos con el cuadro desnudo, ¿no? Y con el típico fin, como que terminó él. ¿Cómo, Sergio, cómo empieza esto? Empezó, empezaste a trabajar la música, decidiste hacer un disco, y después pensaste que... Perdóname, ¿no? Sí, sí. Y después dijiste, ¿cómo llevo esto en vivo? ¿Nace en conjunto? Mira, es un proceso. En realidad, antes de entrar a Los Redondos, yo tenía un dúo con Dambian Neeson. De ahí te tenía, claro. ¡Dawi! Bueno, y estuvimos como 14 años en paralelo a Los Redondos, trabajando lo que tratábamos nosotros de ponerle un nombre. Al final fue música escénica. En donde... Me lo acuerdo. Sí. Bueno, entonces fueron muchos años en donde eso fue una fantasía y una realidad, en donde estábamos sentados. Bueno, ¿y cómo hacemos? Tuvimos muchos años en el Paracultural. Y también el estar entre actores, pintores, en esa época medio de primavera democrática, fue muy... Fue un nutriente. Que después, en los espectáculos decíamos, ah, esto viene de la época en donde estuvimos... Y en realidad, estuvimos casi 14 y 15 años. Damián ahora está en Canadá, viviendo, y me quedé guacho con esta manera de expresarme, ¿no? Y... Y ahí llegaste, dijiste, bueno, ¿tengo material para grabar un disco? No, no, nunca estuvo lo de... Esto también tiene algo bastante de efímero y bastante que tiene que ver con el mundo de la improvisación. Y no el tipo de improvisación yacera o lucera, sino un poco más visceral, en donde es lo lúdico teniendo, bueno, la consistencia de la técnica y de las nociones musicales, ¿no? Entonces, los géneros no se abordan de una manera ortodoxa, y hay mucha libertad. Solamente tenemos la noción del espacio y el tiempo de concentración de la gente, para que no sea algo... Pero musicalmente, ¿cómo lo armaste? ¿Vos estamos hablando del disco? No, 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 estoy hablando en combinación. Sí, sí, sí. Porque una cosa es el disco que en alguna forma... No, no, pero... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, claro, claro. El disco tuyo no es exactamente igual a... no es ni siquiera que ver con la música que hace en... No. No, no, no. Pero imagino que me es difícil a ver cómo explicarlo. Porque... El proceso del nacimiento. El nacimiento, porque se juntaron los dos y dijeron, vamos a hacer algo... En un punto vos sos músico, pero también más allá de artista plástico. Y verlos a los dos juntos, conociendo, digamos, un poco el ave fénix, donde sale. Uno pensaría que principalmente comenzarían por la música. Claro. Y como se conocen tanto, a lo mejor me dicen, no, no, este fue armado de otra forma. Pero me es difícil pensar si el huevo o la gallina. O sea, ¿qué empezó la música, el arte plástico? En realidad estaba yendo al nacimiento de todo esto. Semilla, en estos dos Axos II, colaboró y parte de la técnica que usamos ahora fue usada, por ejemplo, en una fábrica recuperada donde estuvimos haciendo un ciclo durante dos años. En donde él, con la tableta digital, proyectábamos y Damián y yo íbamos sonorizando esas imágenes. No lo hacía sobre ellos, sino en una pantalla. Ah. O sea, ellos tocaban, yo dibujaba. Entonces, también el origen tiene que ver con esto de los músicos que sonorizaban las películas mudas, pero un poco en esta era digital, en donde hay esta suerte de ir sonorizando las imágenes y si no, dibujando o pintando las músicas, ¿no? Claro. Entonces, Semilla, con sus presentaciones de los cuadros en los museos y las exposiciones, siempre me llamaba para hacer performance de 5 o 10 minutos, en donde hacíamos algo parecido a esto. Hace cosa de dos años hice una exposición muy grande en La Plata y nos dimos cuenta que estuvimos tocando casi una hora y que teníamos una variedad de recursos. Ya es que daba la performance. Sí, una variedad de recursos que dijimos, bueno, vamos a dar un formato, una estructura, una dinámica de un show individual, que no sea algo así. Y bueno, entonces hicimos estos 15 cuadros sonoros en donde, bueno, pudimos divertirnos y seguimos cada noche sorprendiéndonos de las cosas que salen. Porque, bueno... Están saliendo cosas que después vamos a desarrollar. Como hay mucha improvisación, ¿viste? Por ahí salen cosas ahí en vivo interesantes. Es muy loco. Es muy difícil explicarlo. Es tan visual y a su vez es tan sonoro. Es difícil. Es difícil explicarlo. Me parece, por un momento, estoy viendo un documental francés de los 60, por otro momento me hace acordar al Buenos Aires de los 80, en lo que vos contabas, Paracultural, Bolivia y toda esa zona. Y después me es muy de avanzada en un punto. Y pienso, sobre todo para vos, Sergio, vas llevando el grupo musical, veo que muchas veces te detenés, pero actúas mucho. Yo veo, al conocerte cuánto te he visto tocar, no sos de tener esos movimientos y estoy notando que jugás un poco con la pantalla y con la música. Sí, sí, sí. ¿Cómo será loco? Porque en un punto tiene que tener como un midi sin darse cuenta de improvisación con dos técnicas distintas. Aparte que empiece y termine, uy, que empiece y termine el cuadro sonoro, para que la gente entienda también algo. Yo creo que muchas veces, estuvimos 15 años juntos en Los Redondos, ¿no? Y de alguna manera tuvimos, hicimos una química. Claro. Que bueno, transportada esa química a otro lenguaje, digamos, vimos que seguía funcionando. Ya no estábamos haciendo los temas como en otras épocas, sino que esto, bueno, llega un momento que también cerrás los ojos y yo puedo imaginarme lo que está dibujando. Y yo creo que hay algo... ¿Sin drogas decís? ¿Todo eso sin drogas? No, sin drogas, sin drogas. Sin drogas, Nicole, buenísimo. Qué barato, por lo menos. Claro. ¿Importa que vos seas músico, crees? Y yo creo que sí, viste, como que termina la idea. ¿Crees que tenés como un ritmo de paleta? Totalmente, un ritmo, una dinámica, totalmente, sí. Yo creo que es importante. Pero es importante que seas músico ahí. No, yo creo que son la fusión de dos tipos que excede lo musical. Que también tienen sus experiencias así. Sí, yo hago cuadros en casa, también es algo como que... Y también somos curiosos. Hablábamos antes, ¿no? El otro día que una nota decía... Pero parecen pibes. No, somos curiosos, que nos interesa. Nos metemos en lugares donde por ahí otros no se meten. Entonces, bueno, eso cuando uno se da libertad, se ve en el resultado que, bueno, hubo otras búsquedas. O búsquedas, no sé... Bastante personales, paralelas. ¿Son amigos? ¿Son amigos? Sí, sí, sí. ¿Tienen una relación de amistad? Sí. Estamos a lo lejos, pero ahora a lo lejos, pero bueno... ¿Por qué le está viendo en Córdoba, entonces? Sí. ¿Por qué? Porque me casé con una cordobesa, tuve niños y aparte... Bueno, claro. Yo soy cordobés. No sabía que eras cordobés. Así que siempre tuve en la cabeza la idea de volver a Córdoba. O ya la ciudad no... ¿Y la música la dejaste muy de costado? No, no, no. En mi casa toco. Estoy tocando la guitarra, estoy grabando. ¿Tocar en casa? ¿Eh? ¿Tocar en casa? Sí, 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 sí. Sí, tengo ideas de armar algo en un proyecto también multimedia, pero cada vez que salgo a la noche me cuesta. Claro, obvio. A las 3 de la mañana que viene la gente, llega, no sé qué va a pasar, pero... Primero y media tocan temprano, 9 y media en el Centro Cultural Caras y Caretas. Real lindo lugar para tocar. Sí, está muy lindo. ¿Cómo montan? ¿Por un escenario necesitan, me imagino, un telón blanco atrás? Mirá, tenemos una estructura medio circense, en el sentido que en tres valijas llevamos un proyector muy poderoso, las telas que hacen de pantallas y que la vamos adaptando a los distintos lugares, pero también nos gusta jugar con la puesta, nos tomamos un tiempo para... Podrían hacer una plaza si quisieran. Sí, sí, sí. Sí, basta que esté oscuro, la necesidad de la oscuridad total. Necesitamos el cine, el cine, en cualquier lugar, hacer un cine y poder tener un equipo de sonido. Y ahí nos... ¿Vengan a hacer acá una noche? Y bueno. ¿En el teatro? ¿Aquí en el teatro? Sí. ¿Tenemos pantalla? ¿Tenemos todo? Sí. No, tomo de todo acá. Y musicalmente, ¿qué llevas? ¿Llevas teclado, computadora o...? No, sí, llevo un tecladito chiquito, que así tiene una versatilidad y muchísimos sonidos, un poco para apoyar situaciones, y si no, una lupera y un multi-efectos. Un multi-efectos así bastante sofisticado, con harmonizer y que también me permite eso, hacer secciones, el hombre orquesta, ¿viste? Que es lo que no, para más de uno que masivamente los conoce por un rol rocanrolero, con líneas melódicas muy estables, con sonidos casi puros, a veces ver trasladados a los artistas de grandes movimientos populares en estas cosas tal vez pasadas más por un ámbito intelectual, es extraño. Es extraño, digamos, para el general, ¿no? ¿Creen que el hecho de ser ex redondos en algún punto convoca a ese público y de golpe se encuentran ante un mundo de decir, uy, qué loco, mirá lo que estoy viendo? Totalmente. Sí, bueno, nos pasa esto frecuentemente, terminamos la función y los chicos vienen y dicen, no sabíamos que esto existía. Claro, eso. Entonces cuando sucede eso, digamos, yo siento que en realidad puede tener un componente intelectual, pero tiene mucho de visceral, porque conectamos desde lo visceral, no desde la idea, sino de eso, que llegás por otro carril. Y bueno, y abrir puertas, digamos, está buenísimo. Cuando empieza la obra, ¿empieza en blanco o empieza en negro? En negro. Empieza en negro y hacemos un tema donde él está quieto en un lugar y yo lo voy a dibujar como un personaje. Tienen ciertas pautas entonces, más o menos. Sí, 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 algunas cosas es como que ya están armadas. O sea, empieza así, después se va a carajo todo. Bueno, empezás acá, empiezo a contornarte. Bueno, tenemos algunas entradas y finales, más o menos, que hay veces que las enganchamos bien. Hay otras veces que los tiempos son, ¿viste? Mirá, el primer cuadro, que yo está en negro y empieza a pintarme los ojos, la cara, etcétera, y ese monstruo que va haciendo, puede ser un angelito, un diablo, eso me entero después cuando veo, porque en ese momento no me estoy viendo, después cuando veo la... ¿Enterrás cómo va la relación ahí? Sí. La noche, por lo menos. Claro, claro. ¿Qué opinaba él de vos durante toda la noche? Claro, le podés poner flechita, si quieres ser malvado, puedes ser... Totalmente. Y se entera. El pifió de vuelta. Alguna vez me ha hecho buenas tetas y yo no estaba siendo consciente. Es un espectáculo para ser gracioso, a veces, intentan ser graciosos algunas veces desde lo visual, digo, porque imagínate si permitiríamos a la gente en los videos empezar a dibujarle arriba cosas a los músicos. La gente sería muy divertida. Sí, sí. Y sería muy cruel. No, no, pero libertad, también es de... Eso, mira, un poco la idea de la improvisación tiene que ver con el concepto que es sin red. Sin red, sabiendo que hay alguien que te va, en el último momento te va a agarrar, que es la química que tenemos. Pero en el sin red está esta posibilidad de la libertad, de también rozar lo humorístico. Estamos viendo... Sí. Muy loco. Lo que están escuchando es un audio tomado de cámara directamente, así que... Tienen que decirle a la gente, no filmen. Sí, bueno, los flashes, por ejemplo. Ah, claro. Y le dicen al comienzo. Sí, no te dan bola, viste, pero... Porque aparte no nos sale nada. Sale blanco. Sale blanco. Duro. Claro, lleva la magia de... Y después, viste, joden. A la proyección, joden un poco. Fíjate, ¿uno solo? ¿Eh? ¿Uno solo? No, eligieron este, no sé. No, no, no. ¿Te coparon con este solo? ¿Tenemos más para...? Sí, sí, tenemos todo el show. Adelántenlo. Cuando... Este es... ¿Así comienza? Este es el que te decíamos. Ah, y la gente se ríe. ¿En esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque estuvieron esperando media hora. Es genial. Me siento un nene como descubriendo una técnica que uno dice... Loco, esto tendría que haber existido hace un montón de años... Y de golpe... La idea es tan sencilla. Y está tan buen... Tan bien... Bueno, aquí estuvo, viste, mi hijo Angelito. Sabía que estaba filmando. Sabía que veníamos aquí, entonces por eso elegimos. Bueno, esto que es de la plata. Te voy a preguntar, ¿de qué funciona esto? Creo que es de la plata. Esta es la primera vez que lo hicimos. Esto fue así, en realidad, sin... En la muestra. En la muestra, pero sin planificar nada. Fue lo que salió. Entonces, también tiene algo de cómics. Por eso también, ahora vas a ver que empiezan a aparecer otros personajes... Que empiezan a intercambiarse entre ellos. Nunca ningún loco grita, ¡eh, Jan Free Fruit! Nadie así que pide temas, no entienden claramente la propuesta. Por suerte es como mucho respeto, viste, es como que está todo el mundo conectado a ver lo que está. Mucho cariño. Entonces, también el cariño abre los corazones y la mente. Y deja entrar esto, viste, porque en general... Vos sabés, Mario, de que siempre lo que es una... Tiene un modelo como antecedente, es más fácil de incorporar a las mentes. Entonces, cuando no hay una... No, esto no se parece. Está bien tomando colores. Sí, está bien eso. Esto, ¿sabés cómo es la técnica? Después me di cuenta. Es como... Antes en el colegio te enseñaban pintar con pasteles y arriba tinta china. ¿Te acordás que le ponés itaco? Y cuando rayabas, rayabas, talía el color. Bueno, es eso. Me encanta, es casi hipnótico. Me imagino que esto va a verlo en vivo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, me imaginaba eso. Tenemos todo una... ¿Te imaginas? Podemos hacer un River. ¿Una buena pantalla? Igualmente yo creo que tiene una escala más que pequeña, digamos. La cercanía. Llega un momento, después a final... No, para lugares muy grandes no... No, güey, pero lugares como este, donde van a estar el Centro Cultural, Alcárez y Caretas. ¿Y van a ser muchos o están? Mirá, venimos haciendo una gira por todo el país, ¿viste? Es que se va, va creciendo, va creciendo y estamos, la verdad, que disfrutando de conocer el país. Y también, como cada noche es diferente, vamos recreando lo que estamos haciendo, ¿no? Y están con ganas, están así con ganas realmente los... Están entusiasmados, porque me imagino... ¿Con esto nosotros? Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Me imagino que en un punto, el hecho de la libertad, de tocar, de ver más o menos los temas armados, también hay que tener un espíritu muy libre y muy loco para decir, bueno, porque cuando uno está en una banda, tiene una lista y puede estar sujeto a un montón de cosas, pero acá podés caer en repetirte en un punto, ¿no? Es decir, ya nada. Bueno. Sí. En realidad, él vivía en Córdoba, entonces no tenemos ensayos, tenemos encuentros por ahí. Por eso está muy fresco, ¿viste? Puede ser espíritu del espectáculo, ¿no? Claro. Exacto, pero un poco los encuentros, ensayos son, bueno, ¿y por qué no probamos esto? Y empezamos a delirar y bueno, y vemos cómo son las... Bueno, en el mismo show también van saliendo cosas que después decimos, mira, esto salió muy peor, bueno, desarrollamos un... Por ejemplo, trabajamos con una silla en un tema, que es como un tren. Sí. Entonces, utilizar esa silla también para hacer otras cosas. Sí. Desarrollar la historia de la silla, ¿no? Estamos charlando con Semilla y con Sergio, que están haciendo este espectáculo. Mañana pueden... ¿Quedan entrar? Sí, supongo que sí. Sí, sí, probablemente. Mañana, 6 de abril, 21 y 30 horas, en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 330, en el barrio de San Telmo. Las entradas las pueden sacar por Tiqueteco, la pueden reservar. El lugar... Está pensando... No, está bien, es totalmente oscuro, se puede... Sí, sí, sí. Se puede armar tranquilamente. Caballero, no puedo evitar preguntarle de un rumor que estuvo dando vuelta hace poco, que empezaron a trabajar un poco con lo que estaba haciendo el indio. Pero sí, están así... Estuvimos, mira, justamente, la avenida anterior, con Semilla y Walter, estuvimos en el estudio componiendo un tema. ¿En el estudio de Sergio? Sí, sí, sí. Y compusimos un tema que ha pedido del indio, y bueno, se lo mandamos, le encantó, y ahora estamos en el proceso de las letras, y bueno, ahora próximamente... ¿Un tema? En principio es un tema, es un tema, y bueno, me imagino que esto también... Ustedes creen que no hay mucho esto, porque también es el trabajo más privado de otro, ¿no? Pero... Sí, no, pero... Pero así, ¿se juntaron ustedes tres? Sí, sí. Y compusimos un tema... Sí, compusimos una música... Que ya tenían armado, salían de una zapada, se pusieron a trabajar especialmente a pedido... A pedido, a pedido. A principio tocó el acordeón... ¿Qué tocas? El acordeón. ¿Qué te pasa, Semilla? ¿Qué te pasa, Semilla? Me gusta cambiar un poco. Y yo metí el bajo con el teclado. No, sí. ¿Qué estás loco? Somos unos locos barros. Pero bueno, va a estar bien, vamos a poder también estar nuevamente en el escenario, ahí tocándolo en vivo, entonces provoca así un cosquilleo, y también unas caricias. Va a estar interesante. Entienden lo que provocan a la gente también, ¿no? El hecho de eso. Sí, 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 porque también somos gente. Claro, por eso. No, 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 sos músico, hace rato que dejaste de ser gente. Entraste en otra categoría de ser humano. Pero digo, entienden, ¿no? Antes que nada, quiero decir que la remera que tengo puesta, veo muchos tuits que me dicen qué buena que está. ¿Qué, es para el espectáculo? No, no, son remeras que hago yo. Son las remeras que haces vos. Esta es la de... es otra versión. Es otra. Esta es otra para después. Yo tengo... y tenemos otras que vamos a vender... No, que vamos a... Vamos a... Yo tengo un original de semilla de mi oficina, no tengo un lugar muy querido, ahí adelante mío, me lo dio hace años. Y cuando le decía, ¿saben lo que despierta...? ¿Ustedes entendían cuando se juntaron los tres lo que estaba sucediendo? O no, realmente pueden desligarse un poco de todo esto y la importancia se lo da otro. Yo trato de no llevar ninguna mochila, la verdad. ¿Y lo lográs? Como naturalmente... Sí, sí, totalmente. ¿Sergio? Sí, sí, creo que es un trabajo, el vivir el presente y desligar, porque a veces el pasado o las expectativas pesan. Entonces, la verdad es que estar en el presente es un trabajo que a mí me viene bien. Y creo que... ¿Estaban esperando que esto pase? No. No, la verdad que no. No, no. ¿Y fue satisfactorio cuando pasó? Totalmente. Yo ya había tenido un par de encuentros en el segundo disco de Estrellados. Él participó cantando, que también fue un encuentro feliz. Y yo también estuve en un show que hizo en La Plata. En La Plata. Entonces... El último que hizo en el estadio. Exacto. Y bueno, eso también da como una idea que la cosa, de una manera especial, continúa los lazos, la confianza, el elegirnos. Porque bueno, cuando estás en una banda, es este el bajista. Bueno, cuando ya pasó el tiempo, tenés otra banda, bueno, yo creo que es una caricia, es un mimo. Es una cosa que pinta bien. No, te vi. Él lo explicó muy bien. ¿Para qué? Bueno, entonces, ¿qué es? Y ahora, por el momento, que es material que le entregaron, que queda... Sí, que vamos a... Que ni siquiera le están terminando su disco. Que lo está terminando. Y lo que grabaron, ¿va a ser usado o tienen que regrabar en una demo? Parte va a ser usado. Y otro, bueno, también va a sumar los arreglos de él. Y bueno, nos vamos a juntar para eso. Pero hasta ahora no lo vieron, entonces. No, no, la verdad que no. Bueno, vos lo viste. Sí, sí, pero... No, no, estamos... Estuvimos comunicando con el mano. Estuvimos comunicando. Igual se arma un revuelo con eso. No importa. No, no, yo... No, no, no de ustedes. Otra manera, otra manera, cada uno, cada uno. Pues está bueno. Para que nos veamos en algún momento, ¿no? Yo no es como que necesito la... Necesitas un feedback más directo. Ya vas a tener el mismo, ya vas a tener el mismo, Semilla. Y con otra gente no están trabajando. No. Sí, sí. Con otra gente, sí. Yo estoy trabajando... Yo me estoy viviendo afuera, no me entiendo nada. Y tenés que mudarte, Semilla. Si vienes al centro del país y hay mucho rock y mucha música, la verdad que es una gran ciudad para vivir. ¿Qué cosa? ¿Córdoba? Córdoba, claro. Ah, sí, totalmente, sí, sí. Me encanta. Mañana, estoy tentadísimo, la verdad. Y después, si no lo hacen mañana, ¿cuándo lo hacen? Y vamos a hacer aquí en el Vorterix. Vamos a hacer el Vorterix. Bueno, para abro lo vamos a hacer en el Vorterix. Ahora vamos a ver cómo podemos arreglar para... Porque la verdad que es una experiencia increíble. No sé cómo sería para transmitirlo, pero... Bueno, abriendo muchos rastrofragmas. Exacto. Sí, sí. Sí, con el HD va a ser sencillo. Bueno, me encantaría ver este espectáculo de ustedes. Acá, me parece que sería buenísimo. Engalanaría en el lugar, realmente. Es un gusto verlos juntos, verlos también tan contentos, con algo tan lindo para ver. Insisto, vamos a dejar un poco cuidado en Vorterix.com para que la gente vea un pedacito del espectáculo. Bárbaro. Para decir, qué tal, vamos a ver a estos dos grandes artistas sobre un escenario. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. A vos, eh. Suerte. Chao. Tenemos malas noticias. Tenemos...